Como sabéis la actualización de Jailbreak estaba prevista para hoy, pero Asimo ha encontrado una serie de bug y ha pasado esta actualización a mañana. ¿Qué pasa? Que el propio Asimo me ha invitado a mí, a uno de los servidores privados, para jugar esta nueva actualización y poder grabar un vídeo para subirlo de forma exclusiva en este canal y que todos vosotros podáis ver cómo es esta nueva actualización y todo lo que trae, porque ya sabéis que en este canal he subido un montonazo de noticias y siempre diré que los suricatos, gracias a ello, seréis los mejores jugadores de Jailbreak. Así que chicos, hoy de forma exclusiva y antes que nadie vais a ver y vais a tener la actualización de Jailbreak. Así que chicos, si estáis preparados, 3, 2, 1... ¡Comenzamos! Muy buenas, chicos, soy Claudio y estamos en un nuevo vídeo de Jailbreak. Antes de que empiece el vídeo deciros que vais a tener esta actualización de forma exclusiva, la actualización todavía no ha salido, estaba pensada para que saliese hoy, pero va a salir en la noche del horario de Estados Unidos. Es decir, en las próximas horas saldrá Asimo, ha encontrado una serie de bugs y los quiere solucionar antes de lanzarlo. ¿Qué pasa? Que yo voy a ser el único youtuber que lo vais a tener, o sea, vais a tener esta actualización antes que nadie, porque siempre me gusta que los suricatos os enteréis antes que nadie de todas las noticias, de todos los rumores, de todo lo que se dice en Jailbreak. Creo que los suricatos sois los más preparados de todo YouTube de Jailbreak. Creo que os podéis convertir en los mejores jugadores con todo lo que sabéis. Y es que hoy Asimo me ha invitado a un servidor privado para que pruebe esta actualización y para que la pueda subir al canal. Así que lo primero que he hecho es un vídeo grabado, ¿vale? Voy a comentarlo por encima, esto lo he grabado antes. Pero lo primero ha sido irme a la tienda de armas, porque como sabréis la tienda de armas ha cambiado completamente. Y ahora las armas hay que comprarlas. Como estáis viendo, ahí vamos a tener las granadas, vamos a tener los misiles, vamos a tener el bazooka, incluso la escopeta que antes era gratis, ahora no, ahora cuesta 40.000 dólares. Y el AK, que también era gratis en esa tienda de armas, ahora también va a costar 20.000 dólares. La tienda de armas ha cambiado completamente. Esto ya lo anuncié hace mucho en el canal, que las armas iban a ser de pago. No ha cambiado nada de la zona de tiro. Pero como os digo, ya anuncié que las armas iban a ser de pago y que las tendríamos que pagar. Solo se tienen que pagar una vez. Lo que hay que pagar después es la munición. Si queremos más misiles, si queremos más granadas, es lo que tendremos que pagar después. Pero bueno, todo esto ya lo he anunciado. Ya sabéis, los que estáis más activos en este canal, si no me conocéis, suscribíos y activad la campanita. Porque en este canal enseño un montonazo de noticias y un montonazo de rumores sobre Jeprek. Así que yo creo que los suricatos estáis súper preparados. Aquí, como veis, ya estamos con el Roll Royce. Estamos con esta minigun. Ya estamos utilizando la minigun, que ahí se ven los disparos. Se ven como al impactar en las personas, en los demás usuarios, ya salen esos numeritos de daño. Pero no os preocupéis porque esto lo vamos a analizar. Lo vais a ver después. Ahora simplemente estaba haciendo un poco el loco. Quería probar cómo funcionaba. Quería ver esos rebotes de las balas porque también anuncié que las balas iban a rebotar en Jeprek. Si no lo sabéis, a partir de ahora todos los disparos y todas las armas, todo lo que disparemos, las balas van a poder rebotar en la pared. Pero esto lo vais a ver mejor. Vamos a analizarlo y os recomiendo que os quedéis a ver el vídeo entero. Porque ya os digo, voy a enseñar la actualización entera, entera, todo, todo lo que hay de esta actualización. Y hay muchas sorpresas, así que os recomiendo que veáis este vídeo entero. Como veis, ahora estamos conduciendo el SWAT. Ya sabéis que la minigun va a estar en el Roll Royce. El Roll Royce que hay que pagarlo con el Game Pass Boss, que va a costar Robux. Y luego el SWAT, que también es otro Game Pass de los policías. Esa minigun va a estar tanto en el SWAT como en el Roll Royce. Va a estar en esos dos coches. Y lo primero también que he hecho después de irme a la tienda de armas, me he ido a la base criminal. Porque en la base criminal hay otra pequeña sorpresa que vais a ver. Como veis, como rebotan todas esas balas que se disparan con la minigun. Pero ahora al entrar a la base criminal, chicos, vais a ver una cosa muy, pero que muy interesante. Y es que vamos a entrar y me voy a coger la escopeta. ¿Qué pasa? Que ahora no te deja poner la escopeta, no te deja cogerla. Porque la tienes que pagar antes. Como veis a la derecha, sale que hay que pagar la escopeta antes de cogerla. No se va a poder conseguir gratis. Aquí está el Game Pass de boss, como estáis viendo. Aparte del volcán, que ya sabíamos que iba a estar en el volcán porque ya lo anuncié en este canal también. Va a estar en esta base criminal, otra de las cosas que no sabíamos. Y como veis, ahí veis todo el contenido. Hay unas gafas, hay una especie de venda que nos vamos a poner. Hay una especie de turbante. Ahí está, todo lo habéis visto. También, este Roll Royce va a aparecer aquí. Aquí tenemos un respawn del Roll Royce. Que no sé si es porque un usuario se lo ha dejado. O es porque realmente el Roll Royce lo vamos a poder coger también en esta base criminal. Que es muy probable, no lo sé. O a lo mejor es un usuario que se lo ha dejado ahí. No lo sé, chicos. Y aquí viene otra de las novedades. Es impresionante esta actualización. Ya os digo que es una de las actualizaciones más grandes que han metido en Jivek. Y como veis, el Roll Royce tiene dos colores. Esto también lo anuncié en el canal. Y es que a partir de ahora, en el garaje, vamos a poder modificar dos colores. Vamos a tener un color primario, como estáis viendo. Y un color secundario. A partir de ahora, podemos modificar y podemos poner varios colores a la vez en el coche. En el Roll Royce. Esto ya os digo que también lo anuncié en el canal. Y aquí veis que estoy probando y dejo el Roll Royce ahí amarillito y azul. Que queda súper, súper bonito. Es una novedad que a mí me encanta. El tema de que en el garaje hayan puesto esos dos colores para poder modificarlo. Ya os digo, chicos, que es una de las actualizaciones más grandes que hay en Jivek. Una de las actualizaciones más grandes que han metido y que tenéis de forma exclusiva en este canal. Los suricatos, los que estéis suscritos a este canal. Habéis sido los primeros en enteraros de ver todo el contenido y de ver la actualización antes que nadie. Porque ya os digo que la he subido antes que nadie. Antes que ningún otro youtuber. Así que, chicos, de verdad que se agradece un buen like. Se agradece un buen like para apoyar el vídeo. Y ahora, chicos, también nos vamos a ir una vez que nos cogemos el Roll Royce. Vais a ver que me voy a la otra base criminal. A la base criminal del volcán. Porque aquí también está, bueno, una de las novedades. Digamos que esto también lo he enseñado en otros vídeos. Ya lo enseñó el propio Asimo en Twitter. Esto tampoco es tan novedad porque ya lo sabíamos y ya lo he puesto en más vídeos, como os he dicho. Aquí está, digamos también, que el Game Pass de Boss. Ese Game Pass con el traje. Como estáis viendo, están las gafas. La especie de venda esta que te la pones aquí. Luego está el arma, que es el arma de SWAT. Y está la bandana. O sea, que tenemos mucha vestimenta y pocas armas. El arma ya lo conocemos, que es el arma que tienen los SWAT. Aquí más de lo mismo. Si te quieres coger la escopeta, tendrías que pagarla. Tendrías que pagarla antes. Las armas se cogen, se compran solo una vez. Aquí vais a ver, chicos, que vuelvo a la tienda de armas porque quiero enseñaros una cosa. Quiero enseñaros algo importante. Y es que si estamos en la tienda de armas, ya os digo, las armas solo hay que comprarlas una vez. Pero como veis, quien quiera granadas cuestan 10.000 dólares. 5 granadas, 10.000 dólares. Cuando se te acaben, tienes que volver a comprarlas. 5 misiles del francotirador, 10.000 dólares. El francotirador va a costar 50.000 dólares. La escopeta va a costar 40.000 dólares. Y el AK, que antes teníamos gratis, va a costar 20.000 dólares. Solo se paga una vez. Es como los vehículos. Lo pagas una vez y ya lo tienes para siempre ese arma. Lo que hay que pagar son las granadas, que vas a tener 5 cada 10.000 dólares. Y los misiles del bazooka, 5 cada 10.000 dólares, como si fuesen los misiles también del helicóptero. Otra de las cosas súper, súper importantes, que ya sabréis todos los suricatos que estáis activos en este canal. Ya os digo que habéis activado la campanita y que os enteráis de todo. Ya sabéis que los molinos de viento los iban a cambiar con esta actualización. Y así han hecho. Como veis, la forma es un poco diferente. Ahí esas aspas las han cambiado. Las iban a cambiar en el mapa. Y tiene su explicación, que ya di esa explicación en un vídeo que muchos habréis visto. Quien haya visto ese vídeo ya sabréis por qué han cambiado estos molinos de viento. Porque tiene su explicación. No lo han cambiado porque sí, porque quede bonito. No, tiene su explicación, pero no me quiero repetir. Quien haya visto ese vídeo, quien no lo ha visto, en el canal lo tenéis. Para quien lo quiera ver, pero tiene su explicación. También nos venimos aquí. Otro de los secretos que conté en otro vídeo, chicos. Como veis, esta casa tenía un secreto. Que, bueno, señalo ahí con el ratón. Como estáis viendo, ese secreto lo han quitado, ¿vale? No sabemos si en un futuro lo volverán a poner. Pero, de momento, en esta actualización han quitado ese secreto. Ya sabéis, quien haya visto ese vídeo ya sabe de lo que hablo. Si no habéis visto ese vídeo, chicos, es muy difícil que sepáis de lo que hablo. Pero, bueno, tenéis el vídeo en el canal. Y aquí viene lo interesante porque viene el modo disparo. Me pongo aquí en la minigam. Y vais a ver, chicos, cómo quita esto a luz. Estáis viendo que cada vez que disparamos te viene un numerito arriba. Ese numerito es como Fortnite, digamos, ¿no? Que significa que es el daño que estás quitando a quien estás disparando. Por ejemplo, me voy a cargar ahí a un preso. Como estáis viendo, todo ese daño que quitamos. Aparece el número, le estamos quitando 111, 100... Bueno, un montonazo de vida hasta que muere. Otro preso tenemos por ahí. Le seguimos disparando. Muy interesante esto de los números porque a partir de ahora vamos a ver cuánto de daño vamos a quitar a cada preso que disparemos. Está perfecto. Y también a un policía que le estoy disparando que también sale que le quitamos daño, pero en realidad no lo estamos quitando. Simplemente sale el número como que le estamos disparando, pero no estamos quitando nada de daño. Y aquí viene lo más interesante. Voy a empezar a disparar a diferentes superficies, estoy disparando ahí a policías, pero voy a disparar a diferentes superficies para que veáis cómo rebotan esas balas. Ya os digo y ya lo anuncié también en otro vídeo que subí en el canal que las balas iban a rebotar. Y estáis viendo que en las diferentes montañas rebotan. Fijaos cómo se ven, se ven súper, 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 súper bonitas esas balas, cómo van rebotando por todos los lados, por la montaña. Es impresionante las batallas que se van a poder hacer a partir de ahora dentro de Jailbreak. La verdad que es una actualización muy, pero que muy grande. Estáis viendo esas balas en el mapa, chicos, cómo se ve la gente disparando del fondo, veis todas esas balas. A partir de ahora vamos a ver si la gente está disparando, por muy lejos que esté, vamos a ver esas balas. Veis la caída de bala también, súper interesante. Esa caída de bala es muy importante a la hora de disparar. Si queremos disparar, por ejemplo, a policías que estén lejos, vamos a tener que apuntar un poquito para arriba, porque la bala no va a ir en línea recta como antes, sino que va a tener caída de bala. Es decir, que la bala va a hacer una especie de arco. ¿Dónde vamos a poder disparar? Aquí sigo probando la minigun. Fijaos qué pedazo de batallas, cómo se ven las balas cuando te disparan, cuando no te disparan, cómo se ven esas balas cayendo, esas balas rebotando. Es una locura, me encanta la batalla, ¿no? Que han hecho, el modo shooter este que han hecho dentro de Jailbreak. Y ya os digo que la caída de bala va a ser súper importante y hay que tener mucha precisión. Ahora, disparar va a ser mucho más complicado, sobre todo apuntar, si quieres apuntar a objetivos lejos. Y aquí se viene otra de las sorpresas que no sabíamos hasta ahora, y es que han añadido una nueva tienda de armas, chicos. Ahí la tenéis, al lado de estas antenas, han puesto una nueva tienda de armas, porque ahora como las armas son de pago, tenemos que pagar por esas armas. Vais a ver ahí en la vitrina que podemos pagarlas, tienen el mismo precio, solo hay que pagarlas una vez, me repito. Y aquí tenéis el primera persona, que ya sabéis que la primera persona, la animación del disparo iba a cambiar, y ahí lo tenéis. Esto es como se va a ver esa primera persona a la hora de disparar. Lo han modificado un poquito, sobre todo el retroceso del arma, como se ve es el retroceso del arma. Y aquí estoy disparando a las paredes para que veáis cuál es el rebote. Importante, el rebote de la bala se hace en más de una pared, como estáis viendo, estoy disparando, y rebota más de una vez. O sea, no solo rebota y desaparece, sino que si da una pared puede dar a otra, a otra, a otra, y rebotar un montonazo de veces. Así que chicos, de verdad, es una actualización gigantesca que habéis tenido por primera vez en este canal, y me alegro de que hayáis tenido esta pedazo de actualización en el canal, y os hayáis enterado los fricatos antes que nadie, porque la verdad que yo estoy súper, súper, súper contento. El Roll Roy se ve súper bonito con esta minigal encima, chicos. Y yo creo que, más o menos, de todo lo que trae, no he podido comprar las granadas, no he podido comprar el bazooka, porque esto no es un servidor público de Jailbreak. Ya sabéis que yo en Jailbreak, en el Jailbreak real, tengo 3 millones y podría comprar cualquier cosa. Lo que pasa que esto, al ser un servidor privado en el que Asimo me ha invitado, yo no puedo, digamos que, que comprar, ¿no? Comprar todas esas armas porque no tengo dinero, porque es un servidor privado al que me he metido por primera vez, y no tiene nada que ver, digamos que, con los servidores oficiales de Jailbreak, que es un oficial, es un, perdón, es un servidor de Asimo. Así que, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya os digo, los fricatos es que más preparados no podéis ir a esta actualización. Cuando vayáis a jugar a la actualización ya sabréis todo, porque lo he enseñado en este canal, ya no solo en el vídeo de hoy, sino en todos los vídeos que se han venido, ¿no? En este canal de todas las noticias, todos los rumores, todos los trucos que enseño de Jailbreak, aparte de otros juegos. Así que, de verdad, estoy súper contento por vosotros, porque sé que vais a estar súper preparados y la vais a liar mucho en el juego, porque sois unos cracks y nos estamos enterando de todo antes que nadie. Así que, chicos, yo me despido por aquí. Ya sabéis que un buen like en este tipo de vídeos, la verdad que se agradece muchísimo para que lo conozca más gente. Cualquier tipo de comentario o sugerencia, qué os ha parecido la nueva actualización, que ya os digo, he enseñado antes que nadie. Lo podéis dejar abajo. Y nada, os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!